Iris TV presenta un documental de la vida de Jacqueline Torres. ¿Qué momentos más emotivos nos aprestamos a vivir en esta ocasión? Amigos y familiares todos aquí reunidos para celebrar en esta noche los dulces 16 de Jacqueline Torres. Momentos hermosos, singulares e inolvidables quedarán en los corazones de los presentes, en especial en el tuyo, Jacqueline. La niñez es una etapa inolvidable de nuestra existencia, compartida con la familia, alegrías, tristezas, recuerdos que quedan y quedarán en nuestros corazones, como en el de esta noche en tus dulces 16. La alegría para sus padres florece un día martes, que para el mundo fue fatídico por la caída de las Torres Gemelas. Aquel martes 11 de septiembre del año 2001, exactamente a las 7 y media de la mañana, nace Jacqueline en el hospital de New York en Queens. Sus padres la reciben por primera vez en sus brazos en un concierto sublime de dolor y alegría. Jacqueline, nuestra cumpleañera cuando niña jugaba con las muñecas alegre e inquieta en la casa, la más consentida de sus padres y familiares. A sus 5 años, inicia una etapa estudiantil, ingresando a la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, en Queens, New York. En el 2011, sus padres Franklin Torres y Janet Peláez deciden regresar a Ecuador, y se residencian en la ciudad de Macas, donde Jacqueline continúa sus estudios en la unidad educativa particular Emanuel. En el año 2013, nuevamente la familia Torres Peláez deciden regresar a New York. Jacqueline, nuevamente toma sus estudios en el mismo establecimiento educativo, la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, en Queens, New York. Donde se gradúa recibiendo un reconocimiento por parte del presidente de aquel entonces, Barack Obama, y el premio de oro de mejor estudiante del establecimiento Sagrado Corazón de Jesús. Jacqueline continúa sus estudios en el Colegio Arzobispo Maloy, y ha logrado ser nuevamente una de las mejores estudiantes en la actualidad, donde fue escogida por la Universidad de Harvard, y fue enviada a la Universidad Americana en Washington, para recibir clases de neurociencias. Jacqueline viene de una familia muy religiosa, donde sobre todas las cosas, está primero Dios. Jacqueline, a pesar de su corta edad, es una niña muy solidaria y empeñosa en ayudar a los demás. Jacqueline, a futuro aspira a ser una doctora neurocirujana. Su color preferido, es el azul. Deportes que practica, hockey y fútbol. Su plato preferido, el sushi. Su artista favorito, es Romeo Santos. Sus mejores amigas, Laura, Alexandra y Lady Quinto. Profesora, quien más recuerda, es Juan Orellana. En su tiempo libre, se divierte con sus amigas. Su mascota preferida, es un perrito. Su mayor admiración, es Dios. Y sus queridos padres, quienes la trajeron a este mundo. Hoy, es el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Es un día especial, en el que dejas la infancia, las muñecas, tus juegos, tus fantasías y regaños. Todo eso ha quedado atrás. Hoy cumples tus dulces 16. Eres la alborada de la mujer. La princesa de los reinos soñados. La embajadora de la ilusión que comienza a buscar nuevos rumbos. Hoy, el cielo se ha vestido de colores. Es la edad de las brisas frescas. Una de las mejores etapas de la vida. Vas a crecer. Vas a vivir y conocer muchas cosas lindas. A partir de hoy, tendrás muchas ilusiones, esperanzas y sueños por realizar. Pues hay un hermoso camino que te espera para ser recorrido. Shaqueline, recuerda siempre que cada minuto, cada segundo, cada instante que el Señor nos da, es un milagro que no se vuelve a repetir jamás. Que esta noche en la cual resplandece la luz de tu ser, estos dulces 16, sean un motivo para creer en lo increíble y sacarle una oportunidad a lo imposible. Y aunque hoy dejes de ser una niña para convertirte en mujer, para tus padres siempre serás su niña, su dulce y tierna niña, la niña que muchas veces en sus brazos te arrullaron, pensando en lo hermosa que serías al crecer, la de los desvelos de medianoche, la que vieron por primera vez dar sus primeros pasos, la niña que los hizo feliz cuando por primera vez les llamaste papá y mamá. Tus padres Franklin Torres y Janet Pelaez te desean los mejores éxitos y que Dios te acompañe por donde quiera que vayas. Siéntete dichosa en este día porque tus fantasías y sueños de niña que se vuelve mujer hoy son una realidad. Felices Dulces 16 Shaqueline ¡Gracias! ¡Gracias!